un poquito de pimienta la cebolla con brócoli, huele bastante bueno para comérmelo con vegetales un poquito ahí en lo que se marean voy probando estos pasteles muy rico happy birthday family hoy cumplo año 4 de abril 1966 si mamito y 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 tenemos el filete de miñón abajo y 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